Hola, ¿qué hace? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente, el único programa que es bueno, bonito y barato. Después de los 35 años tengo voz de adolescente, no sé qué me está pasando, porque estoy transitando. ¿Un segundo aire? Segundo aire, un aire de juventud o de vejentud. Ese tipo de cosas me canece el señor cabeza de mano, un segundo aire. Un segundo aire, ya él tiene la última oportunidad o está asignado por la última oportunidad o el último aliento. Saludos mango en donde estés, dijo que venía después de las elecciones, una cosa muy extraña. Empezamos nosotros con zurda conducta, el programa de hoy va a ser, es un rapidito, es lo que uno denomina un rapidito. Pero corto y preciso. Es corto, preciso y contundente, genera conmoción interior. Y por eso, bueno, el día de hoy queremos, vamos a estar muy pendientes porque viene un invitado a propósito de los acontecimientos que se han venido generando. A propósito, también quiero hacer un llamado aleccionador a todo el pueblo, al pueblo que, bueno, que tiene, por ejemplo, algunas cuenticas en algunos bancos. No se desesperen, eso suele pasar, se genera, se prenden las alarmas frente a algunos acontecimientos que se vienen generando, frente a ese ataque financiero multidimensional que se viene generando en contra de la revolución bolivariana. Y por eso el día de hoy vamos a utilizar la etiqueta, escúchese bien, para que usted empiece a predigitar, no su histeria, sino su protesta, a propósito de los bemoles de la desinformación permanente de los medios de comunicación. Vamos a utilizar la etiqueta numeral Caso Vanesco en ZK. Numeral Caso Vanesco en ZK, empiece a descargar su alegría chavista, no le preste atención a mi voz de adolescente, no importa. Yo algún día volveré a transitar por medio de la adultez emocional, por lo que diría Inmanuel Kahn, bueno, la mayoría de edad kantiana. Algún día transitaré por ella. Lo cierto del caso es que tenemos varias noticias del día de hoy. Este programa va a ser un rapidito, corto, profundo, contundente. Así que vamos con la primera noticia, señor director. El presidente Maduro anunció un plan renovado contra la corrupción y las mafias económicas. Esperamos que este plan renovado se empiece a generar luego de enarbular las banderas de la victoria del 20 de mayo. El presidente encabezó reunión con representantes de los poderes públicos. Ahí está el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, no se encuentra en Panamá, está aquí en Venezuela, está la compañera Delcy Rodríguez, está también el compañero Tarek William Saab. Dentro de dos semanas lo vamos a tener acá en Surda Conducta. Y bueno, muchas cosas están pasando. Vamos con la siguiente noticia, señor director. Reconocemos la inhabilitación, suspensión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela decidida por el TSJ legítimo. Esto lo dice Luis Almadro, transitando por una diarrea verbal permanente que lo caracteriza. El Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio declara la suspensión de Nicolás Maduro. La han declarado miles de veces, pero tienen una especie de focalización erótica con su bigote y con su nacionalidad. Él es venezolano, así que el único colombiano aquí soy yo, se llama Pedro Carvajalino. Vamos con la siguiente noticia, señor director. Y es, bancos dirigidos por escotejas están envueltos en escándalos por levado de dinero. Y por eso la etiqueta del día de hoy es numeral caso Vanesco en ZK. A banca, la filial gallega de Vanesco fue colocada como objetivo prioritario por el CEPBLAT de España, agencia antilavado de principio de 2005 por sospecha de servir a la legitimación de capitales de América Latina. Vamos con la siguiente noticia, señor director, no nos vamos a ahondar. Valga acotar que en el Banco Gallego fue comprado como Nova Galicia por Juan Carlos Escotea final del 2013 por 1.013 millones de dólares, de euros, de euros. Luego de que el gobierno español invirtió casi 10 mil millones en la recuperación para salvarlo de la quiebra. Él invirtió mil y después ese banco costaba como 5 mil. Ahí está, bancos dirigidos por escotejas están envueltos en escándalos por levado de dinero. Por favor, te estamos esperando, Juan Carlos, cuando quieras venir. Y además, fue sancionado por dos multas por 640 mil dólares por violar normas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo y del régimen bancario en 2015. Fue el banco con la segunda sanción más alta de la superintendencia de banco. Vamos con la siguiente noticia, señor director. 400 más 240 mil dólares, una de las multas más graves. CNE publicó lista de centros electorales por el 20 de mayo. Nosotros vamos a votar por allá por Ciudatiuna, por allá por el colegio ecológico, por el liceo ecológico. Casi todos están los compañeros nuestros que están viviendo por allá. Se pasaron para ese centro electoral. Hay sopa, hay garbanzos, hay lentejas. La gente normalmente suele expresarse con mucho cariño. Bueno, este programa va a dar de qué hablar. Se lo decimos de ahora en adelante. Pero a propósito de dar de qué hablar, ahí por ahí hay un videíto. Ya te voy a decir cuál es el video, señor Búho, para que no te alteres. Es el video sobre, video número 6, a propósito del paramilitarismo como expresión política. Pero vamos a... ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Estás hablando por teléfono en medio del programa. Siempre se la pasa en eso. Lanzando el pan, 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 para los grupos. Y la cosa suena rara, escudido papá. Y el pum, 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 pum. Sobre todo esa parte es fundamental en la canción. Sin el pum, el escudido no puede sonar papá. Una cosa complementa la otra. Es parte de la dialéctica. Eso es una contradicción principal, no la fundamental. Hay que explicar eso en un zurda conducta teórico, ¿no? La diferencia entre la contradicción principal y la contradicción fundamental. Bienvenidos todas y todos a Zurda Conducta, la zurda de Chávez. La etiqueta de la noche de hoy, Caso Vanezco en ZK. Ya lo había dicho Pedro. Tenemos un invitado especial, el compañero Daniel Quintero. Ese muchacho súper animado, bueno, que muestra aquí los documentales sobre Bogotá, sobre la conexión Cúcuta, sobre todo lo que vienen haciendo con el tema de la moneda. Y eso forma parte, bueno, de toda la avanzada que viene haciendo tanto el gobierno, como el pueblo, como los periodistas, como, bueno, compañeras también como Maelaine García, compañeros como Cabeza de Mango, por ejemplo, que fue a Frontera en su momento. Y, bueno, toda la fuerza de la revolución apostándole a acabar de una vez por todas al tema de la mafia con el efectivo y a la mafia que hay con el cambio ilícito de divisas. Así que nada, bienvenidos a Zurda Conducta. Tremendo programa, como decía Pedro, corto, pero preciso. O sea, una pela ahí. Contundente, rápido. Contundente. Para nada. Como diría el búho, el tamaño no importa. Lo importante es que dice ahí el búho, que lo que dice es que es lo importante. Lo dijo hace rato. Madre mía, lánces. Entonces, bueno, primer video de la noche, Pedro. Vamos con el primer video a propósito de la parapolítica, a propósito de la democracia fallida de Colombia. Y ya regresamos con más de Zurda Conducta, que esto se prende. ¿Caso, Vanesco? Se encendió esto, se prendió esa, señores. Así que pendiente y vista. En Colombia. Pero usted sí venía a cometer atentados en Colombia. Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Contra quién? ¿O contra quiénes? Aquí en Colombia específicamente. Contra el que se está postulando a presidente, que era antes de un movimiento revolucionario. ¿Gustavo Petro? Sí, señor. ¿El que era guerrillero del M-19? Del M-19, sí, señor. Entonces, para dejar las cosas claras, usted admite que sí está en el país y lo que estaba planeando era atentados terroristas contra el hoy candidato Gustavo Petro. ¿Es así? Sí, señor. Esa es mi afirmación y si tengo que pagar por eso, lo vamos a pagar por eso. Este movimiento es financiado y es adoctrinado por el exilio cubano en la Florida y la ultraderecha colombiana. ¿La ultraderecha colombiana quiénes son? ¿No se puede dar nombres? No puedo decirle nombres porque nunca me entrevisté con ellos, más sí con sus colaboradores. Se ha mencionado el candidato presidencial Gustavo Petro. Es otro hecho muy grave. No me alcanzó, o sea, me llegó el perfil, me llegó la orientación, pero... ¿Qué decía ese perfil o esa orientación? No, hacer la inteligencia, seguir viendo y buscar una posibilidad de estrategia para hacerle un atentado. ¿Cuándo se iban a cometer estos atentados? Ya era dentro de poco. Pero las autoridades colombianas tienen fecha 13 de marzo. No, no, no. Por eso tuvieron que acelerar su captura. El 13 de marzo fue una fecha que, vuelvo y lo repito, como ya ellos me estaban presionando, sobre todo Francisco Quintana, que para mí es agente infiltrado de la Interpol española o de la misma CIA me estaba presionando para unos recursos económicos que me iban a dar. Cuando usted dijo esta frase, ya la semilla está sembrada, ¿qué quería decir? Me refería a eso, que ya el movimiento estaba creado. O sea, que si usted no lo hace, lo van a hacer otros. Pero por supuesto, y hay impuestos. O sea, ¿usted cree que esos planes contra Petro siguen en curso? Por supuesto que siguen en curso, doña Vicky. ¡Suscríbete al canal! Bueno, es una cosa bastante horrible, porque además es el estiércolero de la reacción cubana todavía generando acciones de terrorismo permanente en contra de figuras claves de la democracia en el continente. Ahí vemos cómo, bueno, a Gustavo Petro le hicieron un atentado en Cúcuta. Le lanzaron unos tiros a su camioneta. Inclusive lo grabó por Instalive, por Facebook Live. O sea, es como una especie de intento de magnicidio, bueno, expresado en las redes sociales. ¿Qué es lo que tiene más preocupación la derecha colombiana? Que es que ya sus fechorías pueden tener un efecto, una especie de feedback mediático mundial y demuestra un poco el talante y la sin razón de la locura del asesinato selectivo que es propio y característico y costumbre de la derecha colombiana. ¿Qué es lo que quieren hacer con Venezuela? Y por eso nosotros no podemos permitir que estos personajes, que estos pelafustanes, que estos, bueno, seres macabros regenten la democracia de Venezuela. Ya tenemos al aire al señor, al señor Daniel Quintero, no al aire, no lo tenemos al aire. Viene en mototaxi, estamos muy pendientes de él. Pedro es bárbaro porque no ha sonado el timbre y ya se paró a abrir la puerta. Porque es que yo tengo el don de la ubicuidad auditiva. Uno no le puede mentir diciendo y que no, voy por la esquina. Ya está sonando el timbre, por favor. Voy por la esquina, ahí está. Haz un zoom back, por favor, para que no me vea tan gordo el día de hoy. Y es que ya llegó mi amigo. Mi amigo Luqui. Llegó Banesquín. Hola, Banesquín. Llegó el señor Daniel Quintero. Un aplauso para Daniel. Mira, vale, saluda a la gente que está aquí. Sí, que aplaude. ¿De dónde nos ven? Años que no venían por acá. Este programa con público. Mira, ahí cambiaron. Hacete unos aplausos ahí y párense, por favor. Pusieron el apartamento bonito. Ahí está la gente, ¿eh? Este patrocinio es de Banco de Venezuela, no es Baneto. Ese público hay que pagarlo. Hay que esperar que lleguen los cachitos aquí el café. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Gracias. Bueno, me siento como en casa. No, café no te hemos dado todavía, pero ya te vamos a dar. Mi hermano. No vayan a tomarme la misma taza en pantalla, por favor, le agradezco. Mi hermano y amigo Pedro. Muchos años compartiendo juntos, luchando juntos, trabajando juntos. Bueno, llegamos. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes nervioso? ¿Cómo te sientes? Me siento... Me siento un poco realizado, la verdad. Creo que están pasando cosas que, si bien soñábamos que sucediesen hace cuatro años, hace tres años, están sucediendo hoy en día y eso es importante, porque se está movilizando lo que nosotros estábamos esperando que sucediera. Se están tomando las decisiones que se... Bueno, que estábamos soñando, que hablábamos nosotros hace tres años, cuatro años. Ya estábamos nosotros reunidos, conversando de estas cosas al detalle. Bueno, se están tomando ahorita. Yo creo que Venezuela va a entrar en una etapa muy interesante. Y sobre todo, creo que viene un tema de prosperidad, que yo creo que ya era... Era necesario. Era necesario, así es. La guerra... Bueno, las guerras se ganan peleando, no solamente... Venezuela tiene una doctrina de guerra que es estrictamente defensiva, pero nosotros tenemos que también pasar a la ofensiva, porque no solamente recibir, o sea, no es... Recibir golpe y coñazo acá, la cara, la tonada... Así es, ¿se puede decir coñazo? Sí, claro. ¿Puedo decir coñazo acá? Bueno, descubrí que puedo decir coñazo en Venezuela. Cada vez que coñazo se depositan un bitcóin en la cuenta, un mamero. Bueno, gracias, bueno. Pero si no, no es un bono de la patria cuando decimos algo. Mira, me trajeron café y todo. Ya te trajeron café, mira, ¿viste? Café. Café bueno, café caliente. Está como el señor ese que vende café por allá en la Plaza Bolívar, que anda con una bicicleta. ¿Tú lo has visto? Alto personal. ¡Llega el café bueno! Está bueno el café. Está bueno el café. Pedro y Daniel toman en la misma taza, aunque hay tres tazas... ¡Qué bueno el café! Aunque hay tres tazas en el estudio, usted acaba de verlo acá en pantalla. Tomaron en la misma taza. Son cosas que ocurren... Es un café muy subliminal. En este ZK, numeral denuncia. No, denuncié se que atacaron ayer. Numeral caso van en el ZK, el único programa en el que van a tomar estos dos compañeros en la misma taza. Ahora, el trabajo que estás haciendo, documental... Sí, estamos haciendo, bueno, ya el final del seriado Conexión Cúcuta. El cuarto capítulo es Conexión Cúcuta, capítulo final. Manos de papel. Tenemos trabajándolo ya varios meses. Se nutre un poco de todo lo que hemos estado haciendo en estos últimos años. Incluso Conexión Cúcuta. Aquí vamos a mostrar no solo el tema financiero. Conexión Cúcuta comenzó, digamos, cuando se entregó, me acuerdo, el 9 de septiembre del año 2014, a pesar de que ya teníamos... Nosotros comenzamos esta investigación el 6 de noviembre del año 2013. Pero el 9 de septiembre del año 2014 pasó algo muy particular. Entregaron a Loren Gómez Salé en el Puente Internacional Simón Bolívar. Entregaron a Loren Gómez Salé en el Puente Internacional Simón Bolívar un terrorista... Terrorista confeso. ...que estaba planificando actos terroristas, que habló de que tenía contactos con grupos élite que los conocimos años después, caso de Oscar Pérez y todo un grupo de personas que venían... Develó el plan, Loren Gómez Salé. Exacto, develó el plan que tenían estos muchachos. Lo mismo que él decía, fusiles AR-15, que tenían granadas... Que formaban parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Que formaban parte de miembros de seguridad del Estado. Nosotros vimos, yo estuve... Estas son cosas que, bueno, ya aquí nos vamos a poner anecdóticos y vamos a revelar cosas. En el año 2014, yo vi cara a cara, el 4 de febrero del año 2014, yo vi cara a cara el general Ángel Vivas Perdomo. Me senté a tomarme un café al frente de él, mientras que él conversaba con una persona ahí en el círculo militar de San Cristóbal. Ahí las pruebas de eso. Tenemos los videos cuando él estuvo ahí. ¿Qué tiene que ver eso con el ataque financiero? Ángel Vivas Perdomo fue el jefe de finanzas de Raúl Baduel. Raúl Baduel era todo el operador político de estos muchachos, incluso hasta de Óscar Pérez. Todo lo que estaba sucediendo en Cúcuta, todo lo que viene sucediendo desde Colombia hacia Venezuela para, bueno, meter a Venezuela en un entramado financiero que cuenta con más de 2.000 casas de cambio. Compañeros, oigan esto. Más de 2.000 casas de cambio hay en Norte de Santander para operar tranquilamente con el billete venezolano. Para desangrar la economía venezolana. Más de la mitad del cono monetario se encuentra en Colombia. Más de la mitad. Y había mucho más. Lo que pasa es que, bueno, han tratado de ingresarlo, pero sin embargo pasa que ahorita en las líneas de bloqueo se está capturando Bolívar. Se sigue capturando Bolívar. Para anexar allí, el general Ángel Vivas, o sea, hay gente que no lo recuerda con ese nombre, el general Guaya. O sea, que es la misma persona que dijo que colocáramos la guaya, que fue que se trincheró con una persona, con su familia, con un fusil R-15 y unos chalecos antibalas. Unos chalecos antibalas. Para que la gente enlace el personaje como tal, que era el encargado de finanzas de... Raúl Baduel. Era el administrador de Raúl Baduel. El general Ángel Vivas Perdomo fue el administrador de la gestión del Ministerio de Defensa de Raúl Baduel. ¿Cómo tú en esos documentales revelas un poco que desde Colombia también hacían, por ejemplo, transferencias en el caso Vanezco? Nosotros obviamente estamos complecidos de toda la supuesta cooperación, pero si no se hubiese hecho un trabajo de inteligencia financiera, pues Vanezco estuviese haciendo lo que ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo tú harías un diagnóstico de lo que venía haciéndose desde Colombia, también desde Vanezco, Panamá, etcétera, etcétera, para tratar de atacar la moneda venezolana? Sí, desde Colombia por lo menos, con la creación, el permiso desde el presidente Pastrana, tres Pastrana, del año 2000, que les generó, pues les dio una carta poco antes de dejar el gobierno para entregárselo a Álvaro Uribe, que consolidó todo un andamiaje de más de 2.000 casas de cambio entre Norte de Santander, en Saravena, en Elvichada, en Maicao, frontera con Venezuela, para lavar el dinero que salía por tema de contrabando, por tema de gasolina, contrabando de extracción de autoparte, la droga, la cocaína en este caso, recordemos que Colombia es uno de los mayores productores de droga del planeta, uno de los carteles más importantes del planeta, carteles de droga, se encuentra en Colombia, que es el Clan del Golpo, que poca gente habla de ese cartel del narcotráfico, pero es uno de los carteles culpables en este momento de la desmovilización de mucha gente, del asesinato de dirigentes, del 80%, según un informe de las Naciones Unidas, no lo estoy diciendo yo, el informe de las Naciones Unidas, con el tema de la droga, el año 2017, el 80% de la droga que se incautó en Colombia, antes de salir hacia los Estados Unidos, provenía del Clan del Golpo, quiere decir que es una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas, existe. Que no es el cartel de los soles ese, que es el personaje de ficción que se han inventado para echar el carro de Venezuela con el tema de la droga. El cartel de los soles existe, pero no tiene nada que ver con soles de generales y almirantes, es el cartel de los patios de Cúcuta, eso es, o sea, es real, es un cartel de drogas que existe, es real, pero tiene nada que ver con generales, eso no tiene nada que ver con el sol de un general o un almirante, tiene que ver con el sol de Cúcuta, y viene de los patios, o sea, eso es algo que viene, funciona un cartel de drogas, que viene funcionando muy importante, y el Clan del Golpo, que es una organización paramilitar y narcotraficante, viene tomando mucho espacio. Huelvo, insisto, ¿y en qué esas casas de cambio, esa resolución de Pastrana, la resolución creo que 008, ¿en qué y por qué utilizaban la estructura de Vanezco para supuestamente legitimar o atacar la moneda? La, la, digamos, la plataforma bancaria o el banco favorito de las casas de cambio de Norte de Santander era Vanezco, o sea, y eso se viene haciendo, o sea, cuando nosotros empezamos esta investigación, como les dije, el 6 de noviembre del año 2013, a nosotros nos impresionaba que todas las casas de cambio decían que Vanezco era el banco para ponerle el dinero en el mismo momento. Entonces, nosotros veíamos cómo la gente llevaba las tarjetas viajeras de, de los cupos viajeros para rasparlas allá en Cúcuta, en la Avenida Cero, y después Vanezco. Las remesas familiares, que eran más de 2.000 millones de dólares anuales, de las cuales había gente colombiana, aquí hay gente colombiana honorable, Pedro es un compañero honorable, yo conozco hombres, mujeres, amigos. No, no es colombiano, honorable está todavía en debate ahí. Honorable, Colombia, por eso le saludo a tu mamá. Sí, mi mamá. Que no está por aquí en la casa, no la he visto. No, no la he visto por ahí. Estaba haciendo lentejas ahorita. Sí, muy rico, los fríjoles. Los fríjoles rojos con, con patica de cochino. Y levanto las pantalonetas de Pedro, que una sola vez escuché pantaloneta en mi vida. Fíjense, muchachos, que, que, que sí fue, claro, fue muy duro en un momento cuando nosotros nos damos cuenta, Vanezco, 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 Vanezco. Nosotros hacemos, o sea, hicimos la primera denuncia en inteligencia financiera, en aquel momento, estoy hablando de inteligencia financiera del año 2013, no prestaron mucha atención, Sudeban, no prestaron mucha atención. Nos llamaba mucho la atención el tema de Vanezco, insistimos mucho. Día, recuerdo que lo conversamos, tuvimos la oportunidad de conversarlo con el Capitán Diosado Caballo, que de verdad fue uno de los primeros en interesarse, en apoyarnos, en aportarnos ideas, en, 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 en generar, pues, toda la logística, la dinámica para nosotros hacer un trabajo de investigación y traerle al país la información necesaria. Ahí fue cuando, ahí fue cuando empezaron a, a, por ejemplo, en el caso en particular, hace como dos, tres años que empezaron a comprar, mira, te compro 100 mil bolívares en efectivo y te lo pago con transferencia. Exacto, te compro los billetes de 100 y te los pago el doble. Eso ya ocurría en Norte de Santander y San Cristóbal o en San Antonio, en Ureña. Eso ya ocurría hace cuatro años. O sea, que tú vendías 10 mil bolívares, un fajo de 10 mil bolívares y te depositaban 20 mil. 20 mil a través de Vanezco. Y que en ese tiempo comenzaron con toda la matriz de, 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 de lo que se hizo como famoso en ese tiempo fue que sí que los billetes doble A que eran para hacer, eh, lavado de dinero y... Eso al final fue un mito. Copiar de, como que dólares, falsificar dólares. Si bien la calidad del billete de 100, de bolívares 100, es la misma calidad de un billete de 100 dólares, la misma calidad. No tenía nada que ver con el tema del material. Miren, por lo menos este, este billete de 100 mil tanto y el de 100 bolívares. Que no lo voy a devolver, por cierto. O sea, yo fui, yo fui testigo, eso pagaban el 100%. Muéstrame ese billete, muéstrame. Que no lo voy a devolver. Muestra, muestra el billete, por favor. ¿Quién es? Gracias, muy amable. ¿Por qué es importante? Mira, ahí está, bueno, perdieron 100, no sé quién fue, pero bueno. No debieron de haberlo pasado. Pero bueno, lo mismo que quedó al aire allí, por favor, señor. Al menos el latrocinio quedó al aire. Por favor, no me hagas meter preso. Dale William Saab, ahí está la prueba. El cuerpo de Benito, como decía el chavo. Por cierto, felicitaciones, mire. Dale William Saab. Con el tema de la fiscal, nosotros llegamos hasta la fiscalía y ahí en el año 2014 no se nos prestó atención. ¿Cómo va a prestar atención si ella andaba en esas andanadas, en esas andanzas? Hoy en día, cuando vemos a ella fotografiarse con Álvaro Uribe, que fue uno de los que creó toda esa estructura paramilitar, toda esa estructura de más de 2.000 casas de cambio que trabajaban. Mira, yo puedo presumir la inocencia porque la constitución venezolana así lo dicta. O sea, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No es como México que es lo contrario, porque toda persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. En este caso yo puedo dudar y presumir la inocencia del presidente de Vanesco. Ahora bien, el vicepresidente, los directivos, los oficiales de cumplimiento. Y no solamente de Vanesco, otros bancos que están también ahí incluidos. El caso del Banco BOD, el caso del Mercantil, del BOD porque el BOD tenía transferencias ilimitadas en esa época y nosotros nos llamó mucho la atención. Luego nos llegó una documentación que comprobamos que era real a través del Banco BOD. O de Mercantil, cuando empezamos a revisar lo que eran los millones, las millones de piezas de envíos de billetes de 100 hacia los puntos fronterizos. Los que tuvieron crecimiento entre el año 2014 y 2015, que fueron los años más duros del contrabando, fue Vanesco, BOD y Mercantil. ¿Por qué es importante el papel moneda? Porque el papel moneda no deja trazo. Tú puedes lavar dinero a través de la cocaína, del contrabando de gasolina, del contrabando de víveres, de autopartes. Todos los delitos que te puedas imaginar, tú los puedes hacer a través del efectivo venezolano. Incluso no nos extrañemos de que estos personajes dentro de Venezuela y fuera de Venezuela que han creado esta matriz del Estado narcotraficante y todo esto, es porque justamente de verdad se estaban utilizando bancos privados para lavar dinero de narcotráfico, para lavar dinero del contrabando de extracción. Ellos lo sabían, ellos lo sabían. Y por eso es que señalan a Venezuela. Ahora bien, no es el gobierno participando. Ahora tenemos un organismo serio, Subevan, ahora tenemos una inteligencia financiera seria, ahora tenemos un fiscal general de la República serio, ahora tenemos todo un andamiaje que nos está permitiendo desmontar lo que estos carajos montaron en ocho años del gobierno de Álvaro Uribe y casi ocho ya de Juan Manuel Santos. Se comprueba parte del empresariado, o sea, que parte del empresariado nacional está trabajando dentro de la guerra económica, es decir, toma cuerpo una vez más la versión del Estado, del gobierno, de la guerra económica para desangrar los otros venezolanos. Claro, es que a mucha gente le puede parecer ficción, el tema de guerra económica, guerra económica, creo que a veces no se ha explicado bien, en términos incluso audiovisuales, creo que a veces falla la comunicación en ese sentido. Falta pedagogía en ese sentido. Sí, falta, sí, falta comunicación, falta hacerla más atractiva para que la gente pueda digerir de verdad eso y no solamente la crea, sino que sea al final participante de luchar también, o sea... Que tenga las herramientas. Exacto, porque si te están jodiendo tú tienes que defender. A propósito de digerir, nosotros queremos recordar es vivir y queremos mostrar un video del señor Juan Carlos Escotec. Vamos a ver lo que pasó, lo que el viento se llevó. Veamos este video y ya regresamos con más de Sur de Conducta. El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Juan Carlos Escotec, aseguró que a pesar de la intervención del Banco Federal, nuestro país cuenta con un sistema financiero sólido. Nosotros estamos convencidos que se han tomado las medidas adecuadas, tenemos un sistema financiero sano, un sistema financiero sólido, no se hagan definitivamente eco de rumores malsanos, creo que toda la información que han dado las autoridades abundan en que el sistema financiero está bien, toda la banca en su conjunto está dispuesta a cooperar en la mayor intermediación crediticia posible para tratar de, evidentemente, lograr una recuperación económica. Escotec resaltó la importancia de contar con una supervisión constante del sistema bancario. En la medida en que los bancos estamos más fuertemente supervisados, el sistema tiene mejor salud y en esa misma medida, bueno, pues los depositantes están mucho más tranquilos, hay más confianza, las instituciones y el sistema financiero van a tender a crecer mucho mejor. De manera que no hay un solo elemento para que un banquero pueda quejarse de una supervisión férrea. También refirió que hay indicios claros sobre la cooperación de la banca pública y la privada con el objetivo de lograr el crecimiento económico del país. Una muestra de ello es el aumento de la cartera crediticia, la cual pasó de 10 mil millones de bolívares a 180 mil millones en los últimos 10 años. Bueno, ahí estaba Juan Carlitos generando la confianza necesaria cuando hubo el ataque de estos personajes del Banco Federal, dueños de Globovisión, que venían haciendo, bueno, unas artimañas bancarias para tratar de robarle los ahorros y salió Hugo Chávez y los defendió a los ahorristas, a los ahorristas, inclusive a Carla Angola. Lo mismo está pasando ahorita. Confianza a los ahorristas, no va a pasar absolutamente nada, pero necesariamente hay que hacer una especie de diagnóstico quirúrgico sobre lo que se viene haciendo con algunas transferencias, con algunas personas naturales que de repente tienen 40 mil, 50 mil, 100 mil millones de bolívares, una serie de transferencias y de movimientos electrónicos que uno no entiende, pero que hace parte un poco de esa andanada en contra de la moneda venezolana y del sistema financiero venezolano. Tenemos el video número 30 también, ¿no? Vamos a ver un poco y a entrar ya en profundidad sobre este tema y por eso trajimos a Daniel Quintero y Caso Vanesco en Cetaca. Vamos al video y ya regresamos. Una enfermedad que intenta consumir la salud económica de la sociedad venezolana. ¿Quiénes están detrás de esta guerra? ¿Quiénes están financiando el dólar paralelo? ¿Quiénes están financiando la devaluación del bolívar? ¿Con qué banco funcionan las casas cambiarias de Norte de Santander? Vanesco en la actualidad tiene una publicidad bastante particular en la cual quieren hacer ver trabajando la psiquis de la colectividad venezolana quieren hacer ver que todo aquel que no utilice transferencias electrónicas para hacer sus actividades financieras está desactualizada, está fuera de moda, es decir, no va acorde con la sociedad. Esto contradice mucho lo que estuvieron haciendo en el año 2014 y sobre todo en el año 2015, donde esta entidad bancaria tuvo un crecimiento de un 225% del envío de billetes o de piezas de moneda en efectivo hacia la frontera. En este caso, billetes de 100 y billetes de 50. Con la finalidad de esto de agilizar todas las transferencias que se hacían en referente al contrabando. ¿Y si se les sacaban los cheques? ¡Con billetes! Tres semanas luego de haber cerrado la frontera, esta entidad bancaria lanza esta publicidad. Es el banco favorito de las casas de cambio de Norte de Santander. Le estoy dando 10.000. ¿Cuánto me da por 10.000? 45.000 pesos. Todos estos billetes... Todos estos billetes usted me los está... Me los está comiendo por eso. Bueno, aquí está. Todo un entramado. Ustedes se acuerdan también, porque además hay que decirlo, que tiene un símil, ¿verdad? Cuando empezó el tema del contrabando de extracción en Venezuela, como, por ejemplo, yo lo coloco aquí en el tablero, en el ajedrez mediático que estamos tratando de analizar el día de hoy. Como, por ejemplo, las guías de la Polar, casi todos los alimentos iban dirigidos a bodeguitas, bodegas grandes, bodegas más o menos grandes, etcétera, etcétera. O bodegas medianas, pero las guías iban dirigidos a... O los alimentos polares estaban dirigidos hacia esas bodegas en la frontera, en los puntos fronterizos. Lo mismo pasaba con los bancos. Táchira estaba consumiendo más de tres veces los alimentos que necesitaba. Más de tres veces. Ahora bien, Juan Carlos Escotec, ¿de dónde salió tanto dinero? ¿De dónde salieron los mil millones de euros? Para comprar un banco que estaba en la quiebra en España. ¿Por qué Juan Carlos Escotec, para venir a Venezuela, sí pide un permiso y sí cumple las leyes? ¿Por qué Juan Carlos Escotec? Creo que era el caso en Panamá, que le colocaron la multa de más de cuatro, más de seiscientos mil, la una de las multas más grandes que han colocado en ese país. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Por qué compró bancos en Panamá, en Colombia, en España y en Miami? ¿De dónde viene el ataque hacia la moneda venezolana? Es la pregunta que uno se tiene que hacer. Es el análisis que uno tiene que hacer. Aquí nosotros lo hemos dicho y lo hemos analizado. Aquí es, no solamente que sea una guerra multidimensional, es una guerra sin límites. Por eso un pollo cuesta dos millones de bolívares y hoy está en cinco millones de bolívares. Un zapato que costaba cuatro millones de bolívares hoy está en veinte millones de bolívares. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Ah, también para ellos, para ese análisis, ¿cómo este pueblo ha resistido tanto? Bárbaro. A mí cuando la gente me dice, no, que es gracia la dirigencia, no, no, no. Ya va, la dirigencia tiene su papel. Pero el pueblo venezolano es la que tiene la carga épica, heroica, porque ha aguantado todo este ataque ponzoñoso. Hoy me decía una señora, estábamos por ahí en el centro y me decía, Pedro, cinco mil bolívares en efectivo y ya están diciendo que lo van a poner en treinta mil, el transporte. ¿Cómo hacemos nosotros si nos ganamos un millón de bolívares? O sea, todo eso, todo eso, el ataque a la moneda, el tratar de succionar todo el papel moneda que exista para tratar de, bueno, de que no exista, la posibilidad, el hecho de, por ejemplo, porque además nosotros fuimos muy pendejos, esto hay que decirlo, ¿de dónde estaban los servidores y de quién eran los servidores de Credicar? Era de la burguesía venezolana. Ah, Juan Carlos Escotel, hay un muchacho que era cajero de banco y fue escalando y escalando y de repente, no, hermano, ¿de dónde sacaron los mil millones de euros? Habrán salido del SICME o habrán salido esos muchachos que se fueron para Panamá, ¿se acuerdan? Cuando la época de Cadivi, que pasaban, no, tengo cinco mil dólares aquí en la tarjeta, dejan el 20% y no me interesa, y lo dejaban, y por eso las propiedades en Panamá se encarecieron de tal manera, ¿verdad? Que un apartamento de 40 mil dólares pasó a 200 mil dólares porque había gente que llegaba y no me importa y te lo compro a 200 mil dólares. Cosas que pasan. Una de las cosas que hay que celebrar hoy, creo, Pedro, y Daniel, es que la gente sí está viendo que hay una contraofensiva de parte de la revolución, de parte de la justicia venezolana, se lanza esta operación manos de papel, lo venía diciendo esta semana, se lanza una gran operación sobre los casos de corrupción dentro de la empresa estatal petrolero venezolana, PDVSA, se lanza esta operación contra Vanesco y algunos operadores financieros. Daniel, bueno, tú que has venido analizando esto, digamos, ¿qué resultados pudiera tener o hacia dónde apuntaría este panorama? Tú que vienes ya con este ajedrez trabajando desde hace rato. La peor medida es aquella que no se toma. Creo que ahora el Estado venezolano, bueno, tomó una medida que estábamos esperando hace mucho tiempo, nosotros que estábamos viendo todo detrás del escenario político, económico, financiero que ve la gente. Nosotros estamos como detrás. Y evidentemente ya esto se tenía que hacerlo. O lo hacemos ahorita, en este momento, para proteger el nuevo cono monetario que viene en camino, o va a suceder lo mismo, como sucedió la primera vez la operación Redención 1, que hay organismos internacionales, financieros, involucrados, tenemos la prueba. Esta es la operación Redención 2, esto que está ocurriendo. Ya sabíamos que venía desde marzo del año 2017, nosotros sabíamos que venía esta operación. ¿Cómo aparecía en Europa Oriental 100 mil millones de bolívares en billetes? En un puerto, en un país en guerra. En un puerto en Ucrania. Sí, por lo menos ahí, miren, un gran trabajo del mayor general Reverol Torres, Ministerio de Interior y Justicia, el general de división Edilberto Molina, Molina, yo creo que jugaron un papel fundamental. Ahora bien. con la captación, el descubrimiento de todo esto. Daniel, ¿cuántos venezolanos tienen cuenta en Bancolombia? La verdad, muy pocos. No hay muchos, la verdad. pero es que, o sea, analicemos la situación. Así como Polar se llevó toda su estructura para Colombia, porque la mano de obra más barata, mucho más barata, etcétera, etcétera, digo las empresas, ¿verdad? Vanesco hizo lo mismo, pero con la estructura financiera. Pero con la estructura financiera. Y permitía que ciudadanos colombianos pudieran hacer transferencias ilimitadas. Totalmente. ¿Verdad? Y te decían, por eso te decían, y te dicen, caso Cumaná, caso Sucre, caso Bolívar, allá la gente, o sea, de verdad, allá todo se mueve. Bueno, yo comenté en Mamando Gallo, pero aquí en La Guaira, en La Guaira te venden un rompeconchones 700 mil bolívares con puntos. Claro. Pero si tú lo pagas en efectivo, cuesta 300 mil bolos. Claro. ¿Ah? O sea, ¿cómo se generó? Eso fue generado por una estructura. Claro. Con una alta incidencia publicitaria también. Te cuesta 3 dólares. Retirar tú de un banco, Bancolombia, te cuesta 2 dólares, 3 dólares, dependiendo de lo que vayas a retirar. La comisión bancaria para retirar. La comisión bancaria. Cada transacción. Que te pregunta, sí, que te pregunta, ¿usted está dispuesto a continuar con esto porque le va a costar tanto? En serio, aquí no pasa eso. Aquí la gente saca y ni siquiera le importa o hace transferencias y ni siquiera le importa. Allá no. Es muy costoso. O sea, es más, tener tarjeta de crédito aquí es cualquier cosa, por cierto. Ahí en Colombia. Allá, aquí, bueno, ¿qué hacen? Cartelizar el tema de las tarjetas de crédito. Eso es algo que, bueno, todo el mal que estamos heredando de todo este andamiaje financiero que viene de la frontera, que se cobra por todo. Daniel, criminal la acción sobre la moneda venezolana, ¿qué otras cosas se pudieran ocultar detrás de este tipo de acciones? Drogas, terrorismo, financiamiento, por ejemplo, de las protestas en Venezuela durante el 2017 y el 2014. Empecemos con el tema del terrorismo. Yo estoy completamente convencido, el asesinato del fiscal Danilo Anderson, una de las personas que más lo recuerda, por cierto, también, el capitán Diosdado Cabello, una de las personas que más lo recuerda, porque Danilo Anderson iba a ser fiscal general de la República, yo estoy convencido de eso. Lo hablé una vez hace varios años con su hermana Lourdes Suárez Anderson, que es magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Yo conversé con ella y yo le decía, yo creo que uno de los motivos por lo que asesinaron a Danilo era, uno, esa consigna que él tenía de vida que era una Venezuela sin intocables, dos, no podía llegar él a ser fiscal general de la República porque no hubiese permitido montar este andamiaje criminal que dejó montar la anterior fiscal Luis Ortega Díaz. El terrorismo lo volaron con explosivo que salió de Colombia, la autodefensa, un organismo paramilitar metido en eso, la Autodefensa Unidas de Colombia. Jorge Noguera que está, que fue director del DAS, cuando fuera el SEBIN, hoy en día se llama Dijín, pero como si fuera el SEBIN venezolano, preso por paramilitarismo, Autodefensa Unidas de Colombia. Rafael García, director de informática del DAS, preso también por tema de paramilitares. Álvaro Uribe, su jefe, él defendía, él le decía el doctor Noguera, el doctor Noguera, el doctor Noguera no está metido en absolutamente nada de delito. O sea, para empezar, Álvaro Uribe tiene medio, más de medio gabinete preso por corrupción y paramilitarismo. Álvaro Uribe las convivir, Álvaro Uribe terrorismo, Álvaro Uribe financiero o terrorismo financiero, Álvaro Uribe, narcotraficante o facilitador del narcotráfico cuando fue director de la aeronáutica civil colombiana que empezó a otorgarle licencias para pistas del cartel de Medellín a Pablo Escobar. Terrorismo, ataques financieros, lo que se montó desde el año 2000. O sea, todo esto, todo lo que está sucediendo desde Colombia hacia Venezuela, o sea, ha sido quirúrgicamente planificado. No por nada vimos en estos días a Luis Ortega Díaz al lado de Álvaro Uribe que ha sido una de las personas que más dañan el hecho de Venezuela. Por favor. Así mismo. Mire, tenemos el otro video, video número 31. Vamos con el video número 31 y ya regresamos con más de Surda Conducta. Un millón 111 de Bolívares. En cualquier banco, amigo. ¿Con qué banco trabajan ustedes mejor? Con Vanezco trabajan mejor. Estamos llamando a una casa de cambio en Cúcuta, norte de Santander. ¿Con qué banco trabaja usted para que estén hoy mismo? A Vanezco, amigo. Ok. ¿En qué banco me los pudiera poner hoy mismo? ¿Con qué banco trabaja para ponérmelos hoy mismo? Para allá, para allá, para allá. Para ponérselos ya Vanezco. Vanezco. Ok. ¿Con qué banco trabaja usted para que me los ponga hoy mismo? ¿Serían 5 millones de pesos le daría yo a usted? Vanezco. ¿Con Vanezco? Directo a Vanezco, señor. ¿En qué banco me los puede poner para que caigan hoy mismo? ¿De pronto qué? ¿De pronto qué? ¿Un Vanezco? Sí, más rápido, pero todos los bancos manejamos acá. Ok, ¿pero con Vanezco me caigo hoy mismo? Sí, de una vez. De una vez con Vanezco. Ok, vale, muchas gracias. ¿Vanzco? ¡Vanezco! 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 Y entonces, nosotros estamos esperando en realidad, de verdad, vamos a hacer una comitiva de, no sé si de aplausos, pero sé que va a haber una jornada de totalizas cuando llegue Juan Carlos Escotec a Maiketía, si llega en su avión privado. Lo cierto es que lo veníamos señalando y lo venimos señalando. El ataque sistemático, la plataforma, la estructura financiera para el ataque a la moneda, obviamente uno de los actores fundamentales es Vanesco. No solamente Vanesco, hay más bancos, hay más estructura. Los que tenían los cerebros, bueno, credicar, los puntos de venta, ¿verdad? Ahí está Roberto Smith. Ahí está Roberto Smith de Voluntad Popular. Claro, o sea, todo tiene una especie de traza, pero ya tiene una especie de traza genética, que es la burguesía atentando contra el pueblo de Venezuela permanente e históricamente. En contra de la dignidad, cuando el pueblo de Venezuela decide regir sus destinos, bueno, lo atacan como lo están viniendo atacando en contra de la moneda, por eso, como decíamos antes. O sea, por eso hay ciudades, hay espacios en donde la gente llega, ¿verdad? Y entonces una cosa que cuesta 100 mil bolos, ellos te lo pagan en 200 mil, etcétera, etcétera, porque es una transacción financiera la que están haciendo. Y te quitan el efectivo para poder generar, bueno, para comprar, bueno, materia prima para producir cocaína, por ejemplo. La gasolina que se llevan, etcétera, etcétera. Nosotros lo veíamos cuando estuvimos allá en San Cristóbal, unos sectores de la burguesía colombiana cucuteña que de repente estaban y se hacían de las casas más arrechas de San Cristóbal, de San Antonio. Bueno, el señor, el emprendedor que vendía empanadas. El emprendedor que vendía empanadas. Entonces, el tipo de San Antonio tenía una casa, pero en esa casa llegaban 10, tenían un parque, un estacionamiento de 20 camiones 350, a media hora, a media hora de Cúcuta. ¿Qué hacía con eso? Se llevaba gasolina, se llevaba carne, se llevaban los productos subsidiados y llegaba la canciller en esa época y decía, ah, es que el problema es que Venezuela subsidia a todos. Alias el químico. Alias el químico, le decía a ese señor. Alias el químico, me acuerdo, sí, que vendía empanadas ahí en el centro de San Antonio y tenía un urbanismo. Un emprendedor, un emprendedor. Sí, eso se investigó. Tenían urbanizaciones completas. Sí, no, esto es increíble lo que ha venido sucediendo. Ahora bien, nosotros lo que hemos, creo que hemos debido ir explicando esto y a la vez desmontándolo, pero no solamente desmontándolo a nivel de discursivos, sino desmontándole a ellos todo este endamiaje. Porque es que es lo que ha ocurrido, o sea, ¿por qué, quiénes estaban detrás del financiamiento del dólar paralelo? ¿Cuál era la plataforma tecnológica que estaban utilizando para lavar el dinero? ¿Por qué, o sea, por qué llegó a estas alturas el dólar paralelo a pagar 800, 900 mil bolívares? O sea, cuando en aquel momento, cuando nosotros decíamos, en el año 2014 iba a llegar efectivamente a mil bolívares, perdón, 2014 iba a llegar a 100 mil, en el 2015 iba a llegar a mil, en el 2016 iba a llegar a 4 mil para que llegara uno a uno. Cuando nosotros hicimos el cálculo de que iba a llevar un peso por un bolívar, era algo, era una locura. O sea, de hecho no nos creían, o sea, cuando yo lo plantee en varias instituciones, lo plantee a varias autoridades que, gracias a Dios, no están hoy en día siendo parte del gobierno, no lo, primero no lo entendían, segundo no lo creían, creo que tercero no les importaba, creo que es lo primero. Y si era un caso miso, porque el izasta formaba parte del proceso. Caso miso, exacto. Y luego, claro, 2016 llegó a 4 mil bolívares por dólar, uno a uno, se logró lo que ellos estaban buscando, que era la colombianización de los precios venezolanos. Es decir, pagar por un kilo de leche, que uno lo venía pagando a 20 bolívares, 20 bolívares, un billete de Luisa Cáceres de Arizmendi, pagarlo a 16 mil, uno a uno, o sea, costaba del otro lado, cuesta en Colombia 16 mil bolívares. Entonces, todo lo que hizo Colombia, nosotros no denunciamos a Colombia, en la Organización Mundial de Comercio, por el daño que nos estaban haciendo, como bloque de UNASUR, ahorita, por cierto, somos presidentes de los países no alineados, creo que deberíamos de denunciarlo, ni como CELAC, ni como CARICOM, ni... O sea, nosotros hemos debido haber ido a todos los organismos internacionales a denunciar lo que nos está ocurriendo ahí en la frontera. Pero, ¿qué pasa? Que cuando vine, en el año 2013, este... Juan Manuel Santos a pararse ante el féretro de Hugo Chávez en la academia militar, lo voy a decir sin que me quede nada por dentro, creo que fue para asegurarse de que estaba muerto. Para seguir haciendo todo el daño que ya venían planificando de los ocho años anteriores del presidente Álvaro Uribe. O sea, lo que ellos hicieron, o sea, es monstruoso. O sea, todo lo que nos hacen ahí en la frontera, por favor. Colombia sabe, o sea, se mueven en carretillas el dinero venezolano en las calles de Norte de Santander. Norte de Santander creció en tres años de una forma espeluznante. O sea, fue increíble. El 80% vive del... Clínicas con helipuerto. Con helipuerto. Un pueblo que era de... Centros comerciales. ...calles de tierra y de pronto de la noche a la mañana crece. Con todo el tema de los cupos cadíneos. Con todo el... Claro, entonces, bueno, también ciudadanos venezolanos también se pervirtieron haciendo ese daño yendo a vender el dólar a seis bolívares cuando estaba a 4.30. A beneficio individual dañó a la nación. Claro, yo me acuerdo en el año 2014, cuando empezó el año 2014, el dólar estaba a 6.30 y a 16 bolívares estaba el CICAC 1. Luego el CICAC 2 salió 50 bolívares más o menos. Mientras que ellos allá en Colombia estaban pagando 100 bolívares por cada dólar. Es decir, estaban pagando el doble de la tasa cambiaria más alta. Que por cierto... Bueno, no sé, esto a título personal. Yo creo que ya llegó el momento también de ir desmontando, flexibilizando el tema del control cambiario. ¿Por qué? Porque nosotros hemos convertido a miles... O sea, hay miles de personas... O sea, hay miles de personas fuera de Venezuela. Ajá. Hay miles de personas que están mandando dinero en divisas a sus familiares en Venezuela. Y nosotros tenemos, como gobierno, tenemos que garantizarles todas las garantías de esas personas que están enviando dinero a Venezuela. Legalidad al ingreso de divisas... Nosotros no podemos ahora hacer que esas personas que están enviando 50 dolaritos, 100 dolaritos, caigan en un mercado, de paso, de gente bandida, que es uno de los que están metidos en el tema de manos de papel. O sea, el Estado puede, y esto es un momento... ¿Por qué Vanesco se terminó convirtiendo en una especie de traductor de esa gente que está mandando la plata del exterior y te terminan convirtiendo la vaina? Aprovechándose. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos... El Estado puede crear casas de cambio. Creo que pudiéramos ir... O sea, ir haciendo lo que no es un delito en más de 100 países en el mundo de despenalizar el tema acá en Venezuela e ir buscando que esa gente pueda enviar el dinero que capte el Estado de esas divisas. Lamentablemente uno no puede desmontar el control cambiario de la noche a la mañana porque lamentablemente tenemos empresarios adictos a los dólares del Estado, por favor. Son adictos a los dólares financiados por el Estado o a los dólares que produce el Estado. Son adictos pero para guarindiar. Más del 80% de los dólares en Venezuela se producen por el Estado y sobre todo por PDVSA. Pero pongamos que bueno, que la gente puede sacar la plata que tiene bajo el colzón, que hay empresarios que pueden agarrar MT, 10, 20, 30, 100 millones de dólares en el mercado... En la economía venezolana. ...de divisas. Exacto, en la economía venezolana y pueden ir cambiando libremente. Tenemos que buscar llegar hasta ahí. ¿Por qué? Porque entonces toda esta gente que estaba enviando 100 dólares, mil dólares, un millón de dólares, 500 mil dólares, estaban cayendo en un mercado especulativo de gente mafiosa que está lavando dinero, que está trabajando con el narcotráfico y que al final están cayendo en la delincuencia porque no tienen una vía legal. Nosotros tenemos bancos, nosotros tenemos un Estado fuerte que puede montar casas de cambio y que puede entonces ponerle definitivamente el cascabel al gato con el tema de la... Una de las cosas que yo estuve observando en Perú es que el tema de las transacciones que realizan las personas, o sea, las que envían divisas a Venezuela, remesas a Venezuela, realizan todas estas transacciones de manera ilegal, obviamente, o sea, por una persona, por un tercero bien... Lo hablábamos hace rato, o sea, a través de vía telefónica correrán un precio estipulado por X o Y páginas paralelas y hacen la transferencia, pero eso no te da ninguna legalidad ni te da ninguna garantía de que eso se cumpla, ¿no? Y que no saben a qué parte... Ellos te lo pueden comprar más barato, o sea, si está supuestamente... Supuestamente, en tal precio, yo te dicen, bueno, pero como yo te voy a hacer la transferencia... Pero el hecho es que debajo de este mercado, Pedro, el hecho es que debajo de este mercado se ocultan todas estas mismas mafias de manos de papel, que son las que financian el terrorismo en Venezuela, que son las que financian las bandas armadas y todo este montón de cosas. Por lo menos, por lo menos aquí, miren, nosotros dentro de la investigación, bueno, ahí lo hemos venido como... Como, no sé si pueden hacerle su link, ¿dónde? ¿Por aquí? Este... por aquí, por ejemplo, uno empieza, hace el contacto, consulta la tasa del día por WhatsApp, por aquí, consulta, hace el depósito en divisas en la cuenta donde te están indicando en el mensaje, envías la captura de pantalla, depósito en transferencia, luego recibes el comprobante, ¿verdad? O sea, que te lo pagan a la tasa que les dé la gana, como les dé la gana. Claro, ellos son los que definen ahí. Exacto. Ellos son los que definen ahí. Ahí tú no defines absolutamente nada. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que, sobre todo, bueno, Vanesco, como vemos acá, es la transferencia preferida. Preferida. Vanesco Panamá, Vanesco Panamá. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Aquí está el Estado. Para que no llegue tanta gente ahí a delincuencia organizada en el CICPC a poner una denuncia, me estafaron 100 dólares, 200 dolaritos, me mandaron, no me los pagaron, o me los pagaron la mitad, o no me los depositaron, etcétera. Nosotros creo que tenemos que ir ya a un nuevo sistema. Ahora bien, también denunciando el tema de lo que nos hace Colombia ahí en la frontera, aparte de que, bueno, no hemos hablado ni de la extracción de oro, ni de la extracción de coltán, ni de la extracción de gasolina, ni de la extracción, sobre todo, de nuestra fachada, del ganado, la leche, el queso, que le fijan el precio, todo sale de la frontera. O sea, un kilo de queso ahorita en Colombia, al cambio, está costando 1.500.000 bolívares. Eso solo tarda semanas para que se refleje en todo el país. Un kilo de queso blanco corriente, al que llamamos llanero, queso llanero, cuesta 1.500.000. Ahorita está 800, 900, 1.000.000 más o menos el queso. El kilo de leche está en 2.200.000. Más o menos aquí está 1.600.000, 1.700.000. Va a subir a eso. ¿Por qué? Porque nos fijan la tasa de cambio, eso forma o le da presión al café, a la carne de res, al cerdo, al queso blanco, al ganado en pie, porque el ganado en pie lo sacan, buscan las 1.001 formas. Menos mal que, mire, Venezuela tiene, hace unos días, yo lo voy a decir, no sé si esto se ha hecho público, pero bueno, lo vamos a comentar, que hace unos días, o sea, la Fuerza Armada está tan decidida y el alto mando militar que nosotros tenemos hoy en día, gracias a Dios tenemos gente seria ahí en el alto mando militar. 20 personas presas en la Alcabala de Peracal, que es la última antes de llegar ahí a San Antonio, 20 personas, hermanos, se les estaba cayendo el techo, ¿saben por qué se les estaba cayendo el techo? De la cantidad de efectivo que tenían ellos metidos, guardados en el techo, hizo falta una camioneta para sacar todo lo que tenían en efectivo, 20, 20 carajos perdieron ahí. Su libertad, su carrera, por traicionar el juramento que hicieron de defender a Venezuela, de cualquier amenaza externa e interna, de prostituirse por centavo y permitir que se llevara material estratégico. Lo mismo pasó también en la fría, pasó algo similar, o sea, hay autoridades que están en este momento decididas, o sea, cambiar esto. Pero este también, mira, hace, yo me acuerdo, hace 5 años, cuando nosotros llegamos la primera vez allá a esa Alcabala, había un primer teniente, que era el jefe de la Alcabala, tenía un homer amarillo. ¡Qué bello! Un homer, en serio, o sea, pero... Emprendedor también. Sí, muy emprendedor. Y, bueno, soldados, pues, sobre todo los sargentos, decían, no, no puede ser, mire, ese teniente apareció de las 8 de la mañana con ese homer. Ah, lo metieron preso después. Perdió su carrera. Yo decía, pero, pero, ¿cómo? Claro, dinero, narcotráfico, dinero, tráfico de gasolina, dinero, autopartes, medicina, todo, porque, ¿qué pasa? Colombia no atiende, por favor, o sea, tenemos que ver, o sea, los conflictos que hay en Colombia, la mendicidad que hay en Colombia, el acceso al trabajo, al agua, o sea, eso me... Aquí uno se baña, aquí uno se puede dar el lujo de bañarse media hora, si uno quiere. ¿Tú crees que puedes hacer lo mismo en Colombia? Te bañas un minuto, cuando mucho. ¿Por qué? Porque el agua es cara, porque la electricidad es costosa, porque el internet es sumamente costoso, porque la gasolina, tanquear, llenar un tanque de 60 litros de gasolina, cuesta más de 60 dólares. Tienen que poner gas, el gas también es caro, pero tienen que poner tanques de gas. O sea, aquí la gente no pone tanques de gas, pero ni de broma. O sea, el gas es carísimo, la electricidad es carísima, todo es sumamente costoso. Entonces, por eso es que tenemos también toda esta discrepancia, porque no colinda un modelo con otro. Aquí tenemos un modelo humano y social, y la gente tiene que entenderlo. Del otro lado tenemos el neoliberalismo salvaje, de gente que, o sea, vamos al departamento del Chocó a ver cómo viven. Así mismo. Mira, vamos a pasar el otro video ya para ir ya culminando este programa a propósito de ese ataque, a propósito de la defensa de la soberanía, de la defensa de la dignidad, etcétera, etcétera. Vamos al video y ya regresamos. La banca privada, liderada por Vanesco, Bodei y Mercantil, así como empresas y particulares, incrementaron el envío de piezas de billetes de Bolívares 100 hacia la frontera. En este caso, Táchira con Norte de Santander en Colombia. Esto con la finalidad de agilizar las lucrativas prácticas del lavado de dinero proveniente del contrabando. Luego, esta masa monetaria regresaba al país a cazar bienes y servicios. Esto empujó una inflación ficticia que terminó sintiéndose en lo real. ¿Por qué? Porque los colombianos eran la mayoría los que compraban aquí. ¿Pero tú sabías que ellos estaban lavando el dinero y que están devaluando nuestra moneda de forma ficticia en la frontera? ¿Por qué? Porque ese no es realmente su poder adquisitivo. Sí, sí. Sí, eso es lo que ellos estaban haciendo. Porque ellos nos quisieron que todo aumentara. Porque estaban diciendo, bueno, eso no sale muy barato, tome. Y hasta pagaban doble por las cosas que estaban pidiendo. Por eso fue que eso ya no. La cosa porque a ellos les salía muy barato. Las entidades bancarias o el sector financiero dentro del país viene creciendo en estos últimos años. Y ahora quieren hacer ver que no está creciendo Venezuela, que Venezuela efectivamente está sumergida en una profunda crisis. Cuando realmente lo que hay es una desaceleración del aparato productivo privado para hacer creer a toda una población una gran estafa. La dolarización es algo que simplemente está hablando de una reconversión monetaria. No puede existir el comercio sin estar atado a un fin ético y moral. No puede existir el comercio sin estar atado a estos fines porque si no, entonces estamos viviendo en la ley de la celda. ¿Cuánto es creciendo? Sí. ¿Va a decir que va a decir que va a decir que va a que le diga a Maduro? ¿Ahora de cinco? Ni en el banco se consigue. Ni en el banco se consiguen los... Ahí está. ¿Dólares está cambiando? Ajá. ¿Cómo lo cambias? ¿Por Bolívar? ¿Dólares por Bolívar? Ah, lo pasa a pesos y luego a Bolívar. Bueno, son cosas que se vienen generando. Estamos tratando de darle una especie de caja de herramientas a propósito de por qué defender nuestra soberanía, por qué el pueblo tiene que también entrever un poco ese ataque sistemático multidimensional, esa guerra sin límites y por qué nosotros tenemos que salir a defender lo que tenemos que defender, que es el 20 de mayo. Para eso, queremos un poco mostrar las cosas que se vienen generando en esta campaña. Vamos al video número dos y ya venimos con más de Zurda Conducta ya en la parte final. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora inmediatamente vamos a propósito de cómo, mientras está este ataque, por un lado, también está el pueblo manifestándose. Vamos al video número tres y venimos con más parte final de este programa de Zurda Conducta, que lo vamos a dar con un documentalito rapidito. Mira. Yo doy la gracia a los chamanes del sur, los chamanes ancestrales de nuestra tierra. Yo doy la gracia a los niños y a las niñas por sus cantos, sus bailes, sus oraciones, porque este camino que emprendo tiene que ser un camino bendito. Y me voy bendito. Juntos, todo es posible. Siempre juntos, todo será posible. ¡Va a ganar el pueblo! ¡Es contigo, Bolívar! ¡He venido a esta tierra bendita, llena de luz, a recibir la energía y la fuerza de ustedes en una campaña histórica! Así que he venido a Carora, al pueblo del Estado Lara, aquí está su presidente Nicolás Maduro Moro, el presidente obrero, listo para las nuevas batallas. ¡Me voy cargado de energía! ¡Me voy seguro que en el Estado Lara gana Nicolás Maduro! ¡Que viva el Estado Lara! ¡Eso es seguro! Yo creo en Venezuela. Y le pido a Dios las bendiciones de nuestro Dios creador para el pueblo de Falcón, para el pueblo de Venezuela. ¡Falcón, te amo! ¡Falcón, hasta la victoria siempre! ¡Que vamo con Nicolás! ¡Sube la mano a Parita! ¡Falcón, hasta la victoria siempre! ¡Que viva el 20 de mayo de la República por 10 millones de votos! ¡El pueblo de Mérida unido jamás será vencido! ¡Que viva la victoria del 20 de mayo! Petro, el Petro, el Petro, es otro elemento para el análisis que pronto vamos a estar aquí hablando sobre ese tema larga y tendida, tendidamente. El mensaje, Daniel, para dejar un poco con el documental sobre... Capítulo Bogotá. Capítulo Bogotá. ¿Cómo se vive en Colombia? ¿Cómo se vive en Colombia? A propósito, porque además, bueno, llenen las elecciones en Colombia y han atacado a Venezuela de una manera despernada. Casi que vienen a hacer campaña política acá en Venezuela. Bueno, hay una muchacha que tiene un... es una youtuber del espectador que se llama La Pulla. Y andan diciendo que nosotros, bueno, que fue financiado por el catrochavismo y que esa es la réplica en Bogotá de su autoconducta. Tú sabes que ellos los financian a una ONG que pertenece, porque la pagan George Soros. Sí, bueno, cosas que pasan. Mira, el mensaje al pueblo venezolano... Muy buenos, son muy buenos. Son muy buenas, ella es muy buena. Mira, el mensaje al pueblo venezolano a propósito de estas elecciones, a propósito de lo que viene después del 20 de mayo. Mira, yo lo voy a decir, no sé si... Mira, sin que me quede nada por dentro. El presidente Nicolás Maduro va a ganar las elecciones. ¿Qué viene? Yo pensé en Bertucci, yo pensé que Bertucci iba a ganar. No, no creo que gane. La gente, fíjate que la gente me dice en la calle, uno te ofrece un plato de sopa. ¿Qué es este tipo que viene a traer un plato de sopa? El otro, ni siquiera tiene eslogan. Hermano, el pueblo, en serio. Sí, señor. Son 20 años de formación política. Yo voy a votar, en serio, me lo han dicho así, la gente más apática. Yo voy a votar por Maduro a ver qué pasa. Los militantes somos muchos los que estamos claritos. Pero hay una gente que, bueno, que siempre se mantiene en un trelismo y que vota por este, por este, por el otro, deciden votar por Maduro. Yo creo que va a ganar el presidente Maduro ahora bien. Nosotros tenemos que traducir ese triunfo en seguridad financiera, en estabilidad jurídica, en una paz real, en atracción de inversión nacional e internacional. Tenemos el andamiaje para ello. Tenemos uno de los mejores países del mundo, sin que me quede nada por dentro. O sea, miren, oro en cantidad. O sea, para empezar, apareció oro y grandes minas, por cierto, paramilitares también por ahí metidos. Ya el Estado está poniendo orden. En el caso de Carabobo, el gobernador Lacaba ahí con el presidente Maduro firmaron la creación de una corporación. Pero en Carabobo, oro en Cogedes, oro en Portuguesa, en el Zulia, en Monagas. Hay unas grandes minas de oro. Monagas, aparte de todas las que están en el sur. Tenemos suficientes recursos naturales. Tenemos la posición geográfica perfecta para la creación de hasta una base de lanzamiento de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. Tenemos todo un andamiaje de formación de personal técnico capacitado, es decir, de personal humano capacitado. Tenemos una excelente geografía que tiene la fachada del mar de Venezuela, el mar Caribe. Una población de la productiva, sobre todo, 60% jóvenes. Tenemos petróleo, tenemos carbón, tenemos bauxita, tenemos coltán, tenemos thorium. Tenemos, que por cierto hay que desarrollar la tecnología para explotar el thorium. Tenemos uranio, por cierto, también en el Zulia, en Trujillo, en Táchira, tenemos grandes cantidades de uranio. Mejor cacao, el mejor café. El mejor cacao del planeta Tierra, por favor, que también se lo quiere llevar. El mejor ron. El mejor ron, sí. El mejor ron, sí. El mejor cocuy. El mejor cocuy, el mejor ron. El mejor café del planeta Tierra, por favor. Muchos dicen que el Juan Valdez, Colombia, bueno, tenemos una geografía relativamente similar. Tenemos la peor oposición. Lamentablemente, miren, compañeros, aquello... Y tenemos un gran bolsa llamado Julio Borges, lo estamos esperando aquí también. Bueno, que por cierto, demasiado creo que pasó también. Bien, eso, miren, Julio Borges es la expresión de lo que nosotros le hemos aguantado a lo privado. A empresas, rapidito, antes de terminar. Kimberly Clark, por ejemplo, le dieron de 2004 a 2012 800 mil dólares mensuales para su producción. Del 2013, que llegó el presidente Nicolás Maduro, ellos pidieron más, 8 millones 900 mil dólares. Del 2013 al 2015. ¿Y qué hicieron? Cancelar líneas de producción. 8 millones 900 mil dólares. Es decir, 10 veces más lo que se les estaba entregando, en vez de producir más, produjeron menos. Eso lo hicieron todas las grandes transnacionales de la medicina, autopartes, etc. Es decir, si nosotros tenemos un empresariado serio, si nosotros tenemos un gobierno que está garantizando todas las oportunidades, compañeros, no tenemos nada más que crecer. Creo que Venezuela va a entrar en una etapa muy interesante en los próximos dos años, sobre todo. Va a ser muy interesante. Tenemos que irnos ya, vamos a darlos con un documentalito a propósito de que ni Colombia está tan bien como lo dicen los medios, ni Venezuela está tan mal como lo dicen los medios. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves tenemos sorpresas y el jueves de arriba estará el fiscal general con un programa especial. Pendiente y vista de eso. Nos vemos. Chao. Hasta luego, señor Ricardo. Activo. Activo y en la pista. Nos vemos. Chao. Hasta luego.